bienvenido a este su canal cazapeluches amigos vamos a intentar sacarnos por lo menos el reto del día de hoy un peluche para nuestra colección vemos ahí dálmatas perros sapos este patitos pues vamos a llevarnos ese pato vamos a intentar sacarnos ese pato por la sala por el pico por la cola vamos a ver ahí le tiramos y por la ala y da una marometa y se va al pozo vea usted como he ganado increíble algo extraño pasó pero nos hemos llevado se lo vamos a mostrar mire qué padre está este pato está acostadito mírelo para nuestra colección nos hemos divertido qué padre mire para nuestro carro para nuestra recama hasta la vista baby